hola a todos con este vídeo quiero mostrarles cómo hacer este efecto que están viendo ahora, efecto de vidrio para eso vamos a tomar una imagen en la cual necesitamos en nuestra paleta de estilos, un nuevo estilo esa paleta de estilos la pueden abrir apretando aquí en ventana estilos y ese estilo lo voy a dejar en algún hosting para que ustedes lo bajen se llama GlassEffects.0 se trata de lo siguiente, ustedes hacen un texto vamos a dar la paleta de texto y por ejemplo ponemos fantasía voy a darles un ejemplo y aplicamos este estilo nuevo lo movemos y lo llevamos encima de la capa y se aplican el estilo ahora tomamos el fondo y lo duplicamos podemos duplicar con el botón al lado derecho y duplicar capa o simplemente si tomamos el fondo y con la mano cerrada lo llevamos acá a este símbolo pero como ya lo tenemos llevamos también ahora este fondo al final va a desaparecer nuestro texto porque lo está tapado y ahora toman por favor la tecla ALT y el cursor del ratón entre medio de esos dos y va a aparecer ese símbolo y apretan al lado izquierdo del ratón el botón del lado izquierdo del ratón y como ven se recortó el fondo por así decirlo encima de las letras por favor avísenme si en el teclado que tienen ustedes existe la tecla ALT yo no sé si es eso esta es la tecla por así decirlo anterior a la tecla vacío o espacio en los teclados estaría muy bueno saber eso bueno la cosa es tenemos esta copia ya la recortamos encima de las letras y lo que queremos es ponerle un poco de efecto de aquí de unos reflejos para lo cual está recomendado por el autor del video verdadero que se vayan a filtros podemos distorsionar onda y aquí jueguen un poco dependiendo de lo que ustedes necesitan con estos generadores o con estas opciones que tienen acá eso les da un efecto más de también naturalmente pueden si ustedes quieren usar otros pintos pero eso es para que ustedes lo sepan si su imagen no tiene una buena calidad o no tiene el efecto que ustedes desean pero aún todavía tenemos otro detalle por así decirlo que como les decía el autor de este video dijo y es este efecto como es basado en pixeles si su imagen es grande el efecto se va a ver más pequeño y al revés y eso se debe como ya les dije ya que está basado en pixeles por lo tanto para corregir este un poco se pueden ir al texto donde está aplicado el estilo se van a capa y aquí otro detalle si les pasa como a mi no me salen todas las opciones acá abajo está la opción mostrar todas las opciones en menú y ahora si váyanse a estilo de capa y en estilo de capas por favor a cambiar escala de efectos presionan ahí y como ustedes pueden ver les va a salir esta ventana con la cual ustedes podrán regularlo aquí me refiero eso para que la comparación algo así es el efecto deseado que yo les mostré al principio que es un poco más diferente que como estaba al principio un 100% como les digo esto puede variar pero ahí ustedes tienen que probar dependiendo de la foto dependiendo del font que usen este es un font relativamente ancho por así decirlo tiene mucha área pero ya sabrían como por así decirlo bueno espero que les guste y les sirva sería todo por el momento y y y y y y y